Novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh Virgen, Reina del Carmen, Madre del Salvador y protectora de los rendidos a tus pies, te suplicamos que te dignes admitir nuestras pregarias y aceptar benigna, el obsequio de esta novena consagrada a tu culto y amor. Que la luz de tus ojos, Virgen pura, ilumine las almas y tu gracia tome sumisos los corazones, a fin de que aprendiendo las inefables enseñanzas que quieres darnos, y conformando a ellas nuestra vida, merezcamos comparecer agradables en la presencia de la Trinidad Beatísima. Amén. Cuarto día La verdadera familia de Jesús Oración inicial O Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que la Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma. Yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa, y quisiera tener el Espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente. Amén. Lectura Bíblica Se presentaron donde Él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta Él a causa de la gente. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero Él, les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Reflexión María no se desconcertó por la respuesta de Jesús. Ella comprendió que era la mejor alabanza que podía dirigirle a su hijo. Su vida de fe y de oración le llevó a entender que su hijo se refería muy particularmente a ella, pues nadie estuvo jamás más unido a Jesús que su madre. Nadie cumplió con tanto amor la voluntad del Padre. María acogió las palabras con las que el Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. María es más amada por Jesús a causa de los lazos creados por la gracia en razón de la generación natural, que hizo de ella su madre en el orden humano. María también guardó silencio en aquella ocasión. A nadie explicó que las palabras del Maestro estaban especialmente destinadas a ella. Jesús no está despreciando aquí a su madre, al contrario, la está poniendo en un lugar muy especial porque ella ya ha sido modelo de fe desde el principio, cuando responde afirmativamente al llamado de Dios. Hemos de hacer, por tanto, de la palabra divina nuestro alimento frecuente en nuestro caminar de fe, sabiendo que Jesús nos enseña que el que en verdad lo ama, cumple su palabra. En silencio, haz una meditación breve y pídele al Señor por tu necesidad. Súplica para tiempos difíciles. Tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma. Sálvame. En mis desaciertos. Ilumíname. En mis dudas y penas. Confortame. En mis enfermedades. Fortaléceme. Cuando me desprecien. Anímame. En las tentaciones. Defiéndeme. En horas difíciles. Consuélame. Con tu corazón maternal. Ámame. Con tu inmenso poder. Protégeme. Y en tus brazos al expirar. Recíbeme. Virgen del Carmen. Ruega por nosotros. Amén. Acción de gracias y ofrecimiento. Oh Virgen Santa del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente sentido, agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor y toda nuestra vida. Que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén. Gozos Prodigioso y admirable imán de nuestro desvelo, nubecilla del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Salve, reina de los cielos, de misericordia madre, vida y dulzura divina, esperanza nuestra. Salve, nubecilla del Carmelo. Dios te salve, templo hermoso del divino verbo en carne, Dios te salve, madre virgen, pues eres virgen y madre, nubecilla del Carmelo. Vuelve a nosotros, madre piadosa, tus ojos admirables, y mira por tus hijos, pues eres piadosa madre, nubecilla del Carmelo. Socorrenos, pues escucha que en las penas y combates a ti suspiramos todos en este lloroso valle, nubecilla del Carmelo. Muéstranos a tu hijo de Josafat en el valle, piadoso, pues nació de ese cristal admirable, nubecilla del Carmelo. Ruega por tus devotos a la bondad inefable, pues murió para salvarnos, por su clemencia nos salve, nubecilla del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Oración final Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro santo padre, el papa, y las de la iglesia católica, nuestra madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores que ofenden a tu divino hijo, y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y al Espíritu Santo. Amén.